El portafolio del instructor contiene un conjunto de formatos e insumos para evidenciar la planeación y ejecución del proceso formativo. Para crear su portafolio de evidencias en el LMX, según lineamientos de la guía de desarrollo del proceso formativo, GFPI G013 del 23 de febrero de 2017, le recomendamos seguir los siguientes pasos. Organizar las evidencias de su portafolio y del computador. ¿Qué debe contener? A. Plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, el cual deberá contener los siguientes descriptores de la tabla 1. También deberá contener los siguientes formatos. A. Plan de trabajo concertado con el aprendizaje, el cual deberá contener los siguientes aspectos de la tabla 1. Una vez organizados los formatos, recolecta la información. Cree en su PC, una carpeta con el número de la ficha y el programa. Cree en su מצador, recolecta laicitan con los siguientes aspectos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.